Bueno, señoras y señores, vamos a hablar ahora de Marfa Travel. Marfa Travel que tiene algunas opciones únicas ahora que se puede viajar. Mirá, si te gusta a vos viajar, pero no, yo quiero ir y venir en el día, por ejemplo. Termas de Dolores, salidas sábado 23 y el domingo 7 de noviembre. Sábado 23, este sábado. Mirá, apurate porque creo que ya casi no quedan lugares. 2.999 pesos para ir a las Termas de Dolores, que están preciosas. Ahora te voy a dar la dirección de Marfa Travel. San Rafael, un poquito más lejos, pero mirá, con media pensión. 5 días, 3 noches. Media pensión. Incluyen varios City Tour con bodega, fábrica de regionales. 15.700 pesos en base doble para ir a San Rafael. 15.700 pesos en base doble. ¿Qué más tenemos? Uy, qué lindo. Termas de Federación. 4 días, 2 noches. Base doble también, 13.900 pesos. Alojamiento en un lugar muy lindo, la Hostería Salto, coordinador permanente. Salida 28 de noviembre. Salida 28 de noviembre, Termas de Federación. 4 días, 13.900 pesos. La última que te cuento ahora, Villa Carlos Paz, un hotel hermoso, hotel Uruguay. 5 días, 3 noches. Sale el 3 de noviembre. Pensión completa, Rodolfo. Sí. Pensión completa, 15.500 pesos. Villa Carlos Paz sale el 3 de noviembre. Una muy buena opción. Marfa Travel. La verdad que es una excelente posibilidad que te da Marfa Travel en San Martín 781. ¿Dónde es? Al ladito, viste que hoy hablábamos del Sindicato de Empleados de Comercio. Al ladito. Pegadito al Sindicato de Empleados de Comercio. Le mandamos un saludo a Martín González, a Daniel Pérez, a Brenda, que es la coordinadora. Así que si usted quiere comunicarse, 24 94 65 07 19. Ya le vamos a, creo que van a cambiar ahí el número de WhatsApp, pero por ahora es 24 94 65 07 19 o San Martín 781. Al lado de Empleados de Comercio, San Martín 781 Marfa Travel. Muy bien. Y hubo truenos durante la madrugada.